Ya sea por tristeza, aburrimiento o simplemente por gusto, las mujeres tienen mayor atracción por las tiendas, lo que nos hace más susceptibles a volvernos adictas a las compras. Sin embargo, algunos estudios realizados por empresas de investigación de mercado han demostrado que haberse excedido en el presupuesto es la principal razón por la que nos hemos arrepentido de una compra, por encima de reconocer que no necesitábamos el producto o que no nos gustó. Ahora bien, ¿se imagina poder tener un mejor control en sus gastos con la ayuda de una pulsera? Sí, se trata de un dispositivo que se ubique en la muñeca y da pequeñas descargas eléctricas si es que la persona gasta más de la cuota que se fijó. El aparato está vinculado a una cuenta de banco, por lo que se sabe con exactitud cuándo aplicar el castigo, y es así como la tecnología nos ha llevado a una vida sincronizada con dispositivos de este tipo, que siempre resultan ser un aliado.